Bueno, la verdad que preocupado porque se está cayendo el empleo, se cae el empleo porque se cayó el poder adquisitivo de la gente, eso hizo que se cayera el consumo, al caerse el consumo lógicamente hay menos ventas y eso hace que también se vaya cayendo el empleo. Entonces, la preocupación es tanto para los trabajadores como para las pymes, llámese comercio o llámese industrias. ¿Por qué? Porque las industrias que fabrican productos que después se venden en las pymes, en los comercios, también fabrican menos porque no vende el comercio. Toda una rueda que lamentablemente es un enfriamiento de la economía que se está dando, esto nosotros lo venimos visorando. ¿Cómo se corrige esto después de la devaluación, después de la quita del poder adquisitivo? Bueno, es volviendo a reacomodar el poder adquisitivo. Ahora, esto es muy lento porque vamos viendo los convenios que se están firmando este año, que en un año es un 30 y pico por ciento de aumento para los trabajadores cuando la inflación puede superar el 50 por ciento en el año. Nosotros en el empleo de comercio firmamos en el primer semestre el 20 por ciento. ¿Cuántos vamos a firmar ahora en el segundo semestre? Pero si estamos acordes a la mayoría de los gremios, han firmado la mayoría por el 30 y pico por ciento anual. Estamos catalogados en el mundo como los campeones del tarifazo. Una locura, esto se habla en el mundo de Argentina. Es imposible que un trabajador pague las tarifas que llegaron a su hogar. La gente quiere pagar porque el trabajador, el jubilado, la gente que es digna, que es decente, quiere cumplir con los servicios. No lo puede hacer. Y vuelvo a decir, y el peligro del desempleo. Entonces, la única luz acá es que esto se retrotraiga un poco los valores de esto, que se dé el aumento a la gente de a poco, porque tampoco se puede aumentar el 50 por ciento del sueldo, porque las empresas no lo podrían pagar, pero de a poquito ir reacomodando. Y la obra pública, si acá el país va a cumplir con esto de meter obras públicas, generar vivienda y generar movimiento, bueno, la economía empieza a moverse.